Esto por aquí dice Nelson, dice para ustedes Jorge, ¿qué tiene que decir sobre el libro de Enoch? ¿Por qué no está en la Biblia? Por favor, que me gustaría saber qué piensa usted de eso. Al no estar en la Biblia el libro de Enoch, debemos de darlo por obsoleto, hasta por una mentira. Podemos decir que no es verdad y que lo que buscan con eso es confundir la fe cristiana actual. Porque si no apareció desde el principio ya para qué lo queremos. Y ahora defienden algo que no tiene ninguna autoridad sobre ustedes, ni le ha pedido. Bueno, para todas las personas que tienen la oportunidad de ver esta grabación, yo, Jorge Holguín, más conocido como el teólogo, quiero decir que se ha hablado sobre Lili y sobre Enoch de una manera respetuosa presentándole al mundo estos dos personajes. Se ha dicho que por qué no, desde nuestro sitio de trabajo hablamos de Lili y del libro de Enoch. Bueno, literalmente yo no lo puedo hacer porque sus escritos no aparecen acá. Al no aparecer acá, no pueden ser enseñados Lili y Enoch porque literalmente no hacen parte de los escritores o de los testigos principales como los profetas, los reyes, los sacerdotes y el pueblo en general que le servía a Dios. Entonces, la Biblia nos presenta a nosotros los ministerios que son el tabernáculo de reunión hecho por Moisés para que Aarón trabajara y el templo de Salomón. Luego vemos la sinagoga y la casa construida por Nehemias y Esdras en el reino de Artajerges y de Ciro, Darío del Medo, Belsasar hijo de Nabucodonosor, el mismo Nabucodonosor, Azuero y hasta llegar a Poncio Pilato y Herodes, el tetrarca, ya cerrando con César de Roma que es el que manda todo donde va el apóstol Pablo a servir a Dios. En todos estos escritos vimos que la gente con solo oírlos se gozó, se alegró y se metió. Yo los metí en la Biblia a ustedes en un segundo. Mientras yo les hablaba, ustedes se lo iban imaginando. Pero ahí no pude hablar de Enoch porque no estaba, ni de Lili. Lili y Enoch son dos libros apócrifos históricos que son pocas las personas que los tienen. De hecho, yo les voy a decir una cosa a ustedes. Ustedes me dicen a mí, teólogo, ¿por qué no tienen el libro de Enoch? Porque es que ese libro solo lo tienen poquitas personas en el planeta Tierra, hermano Miguel. Ese libro existe y Lili también, claro. Vea lo que es Lili y Enoch. Son dos libros que podrían valer dos mil millones de dólares o cincuenta mil millones de dólares. ¿Por qué tienen a toda la humanidad antojada de Enoch y Lili? Porque son dos libros hurtados. Es decir, esos libros se los robaron desde el pasado con violencia y los tienen encaletados los propios que son. Y han sacado minicopias y las han mandado al mundo para que el mundo sepa que eso existe. Pero llegar allá así gratuitamente, como coger una Biblia que vale cincuenta o cien mil pesos, no lo van a obtener nunca, hermano, porque eso lo tiene gente muy poderosa. Este hombre ahí donde está, está haciendo una especie de inteligencia espiritual conmigo. ¿Quiere decirme que le diga yo el dato donde está o donde se encuentra? Pero de una vez yo le digo a él, ese libro está. ¿Usted quiere que no esté aquí? ¿Pues para qué? Pues para que mañana todos los cristianos vayan y lo compren por 20 mil pesos. Si ese libro estuviera aquí, no valdría nada. Esta Biblia vale 10 mil pesos en la calle. Y si el libro, no, que está aquí, que vale miles de millones de dólares, estuviera aquí, se lo ganan con 10 mil. Ese libro lo tienen que sacar de aquí. Lo mismo el de Lili. Los tuvieron que sacar del comercio humano para que no les llegara tan fácil por los escritos que hay adentro. Lo que hay en esos dos escritos son cosas tan impresionantemente profundas que los dueños dijeron que no son dignos las personas. Por la blasfemia que han hecho. ¿Ustedes se imaginan del libro de Novo, el libro de Lili? ¿Les llegan las manos al brujo o a Maduro? Esos manes no van a soltar eso. Ahora, no estoy diciendo que sea menor que la Biblia, la Biblia es mayor que ellos. Pero estamos hablando de algo secular. Si a mí me preguntan de la Biblia, yo me paro duro. Y yo mismo lo puedo decir con respeto a los dueños. Ni Lili, ni Eno, son bíblicos. Tienen es como datos, códigos secretos de cosas de ustedes. Y sí existen. Pero estos no dejan. ¿Sabe cuánto hace? Ah, vea. Le digo cómo es, Miguel. ¿Sabe cuánto hace que persiguen el libro de Novo y el libro de Lili? Sí. Desde la Segunda Guerra Mundial con Hitler. Ese libro es valioso, pero en cosas de ellos. Pero no está en la Biblia porque lo de nosotros es espiritual. Eso es lo que quieren saber ellos. Si hay un libro de Novo, si hay un libro de Lili, pero no tienen que ver con la Biblia. Y él dice, vea, si ese libro lo hubieran sacado de la Biblia, los dueños de ese libro ya hubieran cogido a todas las iglesias cristianas y lo hubieran pagado por la blasfemia con muerte. Pero ellos saben que ese libro no salió de aquí. Por eso a ellos a esto les dice, ¿sabe qué? Defendemos más a ese teólogo y a esos cristianos. Que saben que nosotros no nos robamos el libro de la Biblia. Y que no le falta la Biblia porque son dos cosas de nosotros. Los que escribieron ese libro son los mártires del holocausto nazi. Los que revelaron los secretos más profundos de la tortura y de la, mejor dicho, Lili. Y el libro de Novo son los testimonios reales de lo que saben solo ellos. Y otros hoy en día quieren saberlo de gratinianos sin pagar con las vidas. Porque el libro de Novo es un libro de sacrificios. Y donde lo lea la gente, hermano, ¿sabe qué hace? Se entregan a ser obedientes, pero basados en ese testimonio. No quieren hacerlo basados en Dios porque Lili y Enón recibieron de Dios la misericordia en el momento de la tortura que estaban pasando. Listo. Por último, Jorge, ¿cuál es el único pecado que Dios no perdona? La Biblia dice, vea. Jesús estaba echando fuera un demonio. Se lo voy a leer porque, eh, casi que no, mi señor Jesucristo. Mi señor es muy bueno. ¿Sabe qué hace? Me da a mí la oportunidad. Miguel decía, bueno, Jorge tiene que sacarla del estadio y yo le voy a dar la oportunidad porque ya me, ya me, ya me llamaron a mí por teléfono. Y me dijeron, bueno, bueno, como nos gusta es que él muestre con la Biblia, entonces vamos a mostrarlo con la Biblia. La gente quiere ver con las Escrituras qué es lo que pasa con el pecado que no es perdonado. Bueno, dicen las Sagradas Escrituras acá, algo muy interesante y habla acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Echando a Jesús fuera un demonio, los que se encontraban allí dijeron, por Belzebú, príncipe de los demonios, echa a este fuera los demonios. Jesús mirándolos entonces dice, toda blasfemia y todo pecado en contra del Hijo del Hombre se les perdonará. Más la blasfemia contra el Espíritu Santo jamás se les perdonará. El único pecado, Miguel, que no es perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo y le voy a decir una cosa. Ustedes, miren, Miguel, ustedes creían que no iba a haber quien les enmascarara esto o se lo desglosara. Ay, ay, ay. Si acaba de presentar la gloria es para Dios aquel que hoy, sencillo, va a tumbar su murito de arena y le voy a mostrar enseñándolo a Miguel realmente cuál es el cuadriculado de esto. Vea, Miguel. Cuando dice blasfemia contra el Espíritu Santo, estas personas creen que es algo que no se puede entender, que es una blasfemia. ¿Sabe qué es una blasfemia? Contra el Espíritu Santo. Cuando a usted le dicen mentiras, haciendo usted la verdad. Por ejemplo, todos los que llaman acá por el otro lado del celular a decir mentiras suyas, que usted hace esto, que hace esto, que por qué no hace esto. O sea, todos esos ataques contra ustedes son blasfemia. Están ese empailados, papá. Porque, Miguel, una pregunta. Si ahorita llama a alguien y dice que vos a mí nunca me has dado de comer y que me tienes aguantando hambre, ¿eso es verdad o es mentira? Mentira. Y usted me da comida. Entonces, ahí el blasfemo es usted, papá. Y usted, puede ser blasfemia, vea, yuca. Está condenado al infierno, pero usted quería que era que el blasfemiara otra cosa más grande. No, mi hermano. Blasfemia son cosas pequeñas. Usted piensa que es que Miguel no está haciendo las cosas bien, esforzándose y trabajando. Pero hoy en día, blasfeman de uno por cualquier cosa. Por lo que sea. El hermano está trabajando, está saliendo adelante haciendo sus cositas y empieza la blasfemia contra él. No, que es un ladrón, que no le da nada al man, que yo tú, que lo enriquece. Una mano de blasfemia, los hermanos sacan, ¿sí o no, Miguel? Bastante, los atacan bastante. Y vea que yo no lo estoy diciendo. Pero esos blasfemos no son todos. Tenemos 1.500 visitas por un lado, 6.000 por otras, esto por otro, 50.000 por otras y seguimos adelante. Toda esa audiencia se va a seguir uniendo con nosotros. Lo voy a poner de la manera de ejemplo. En la tierra hay un animalito que se llama el cien patas. Es un animalito que tiene como cien piecitos y camina. Nosotros somos esos cien patas todos. ¿Qué? Que unidos vamos para arriba. El fin de nosotros es llegar a donde Cristo y entre nosotros mismos no nos pisamos la manguera, nos pasamos lo que tengamos. Nosotros a ustedes, a nosotros, luego los de Europa y así. Entre los hermanos nos estamos ayudando. Yo llevo el balón, tome el pase, Miguel lo hace así. Luego otro de Europa me hace el pase y yo lo hago de cabeza. Aquí somos un equipo todos juntos y aquí el director técnico es Jesús. Hay un comentario ayer donde usted pide la ayuda, ¿cierto? Para el ministerio. Dice una persona que dejemos de ser flojos y que trabajemos. Hay otros que dicen que estamos engañando a las personas, a la gente, que dejemos de engañar. Miles de comentarios, sí. Ellos piensan que usted no sabe nada sobre esos comentarios. yo quiero que usted mismo le diga, que usted también, claro, usted sea parte de mis páginas y de este proyecto, ¿no? Pues vea, yo le digo una cosa, yo se lo suplico, hermano, un añito más, un añito más, síganme apoyando, hermano. Ustedes allá y Miguel acá son los dueños prácticamente de, pues, pues, son los dueños prácticamente de mis espacios. Bueno, yo le quiero decir que Jorge no tiene número celular, de pronto le dejan, el número mío que deja es de Miguel Montalvo y el que quiere enviar una ofrenda, la pueden enviar con confianza. Prácticamente el padrino mío es él y yo le pido un año más de trabajo. no le costó nada, le muestro las reproducciones, esto es lo que dicen la gente, los comentarios, todo se lo demuestro. Lo que quiero, hermanos, es un año más de trabajo, estos espacios que no me los vayan a quitar, hermano. ¿Por qué? Porque yo ¿para dónde pego, hermano? Yo pido plata en la calle y no puedo. Ahora, dice que ¿por qué no me pongo a trabajar? ¿Para dónde yo me pongo a trabajar, caballero, dama, señora? Ay, hombre, en un mes lo tengo todo, porque yo soy comerciante, yo sé qué vender, cómo vender y dónde venderlo. Pero yo no quiero, ¿por qué? Porque me están dando otro trabajo para mí más bueno. Él nos puso aquí a llevar mensaje a la palabra y eso estamos haciendo y bueno, vamos para adelante. Yo sé vender lapiceros, bolsas y lo que sea, pero este trabajo para mí es mejor. No es que vengo yo acá y no porque aquí soy muy bien atendido, hermano. Miguel ha sido tan lindo, hermano, que desde la costa me han traído una comida, galletas, unas cosas ricas. Cuando él va, donde la mamá, la esposa, acá me dan la comida, me dan el trabajo, llego a las naciones, pues les pido que lo dupliquen. Y todos los mensajes los respondo yo, Miguel Montalo, porque las páginas son mías, pero él le quería mensaje y somos un equipo de trabajo y ahí vamos. Yo no, yo no, yo no tengo nada, 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 nada que sentir de Miguel sino agradecimiento por tan especial que ha sido conmigo. Cualquier cosa, por el interno, con él, a la orden. Igual eso es lo que le deja en comentarios, o sea que yo le respondo así, él no tiene celular, lo puede dejar aquí con confianza, yo le muestro a él. Me gustaría, me gustaría también que usted hiciera algo. Por el interno, con él, le, le formularan las preguntas por el interno para que la gente las remercie, Gracias.